Policlínico Alexis Bañez, cuidando la salud de tu familia. La mejor atención en salud a través de nuestro personal altamente capacitado. Tenemos la tecnología más avanzada, excelencia médica y los costos más accesibles para cuidar tu salud. Contamos con los mejores profesionales que te brindarán los servicios de Medicina General, Pediatría, Ginecología, Terapia Física, Podología Dermatológica, Psicología, Análisis Clínicos y Farmacia. El más completo está en Medicina Especializada, Campañas Médicas de nuestras distintas especialidades. Lo esperamos en la Avenida Arequipa 398 Comas, en la Cuadra 3 de la Ex Avenida España a una cuadra de la Municipalidad de Comas. Citas e informes al 380 6432 Policlínico Alexis Bañez, Cuidando la salud de tu familia. Con la esmerada atención del reconocido doctor Alexis Bañez.